Morelos es el Cervantino. Somos Zombi, tocamos afrofón. Y los invitamos en la explanada de la antigua estación de ferrocarril en Guanajuato como parte del Festival Internacional Cervantino, representando a Morelos. Para nosotros es una gran oportunidad de compartir el escenario con tantas bandas de Morelos por primera vez y de ir representando a nuestro estado para esta gente que aún no nos ha escuchado. Música